Hola, ¿qué tal? El día de hoy te voy a resolver una duda de tu consola Game Stick Lite 4K de cómo volver al menú principal estando en uno de los juegos que incluye. Muy bien, mira, aquí va a aparecer una pantallita con la pantalla principal y vamos a escoger algún título. Muy bien, estando en la pantalla principal, a mí me gusta, por ejemplo, para escoger alguna consola en particular de las que emula, de las que corre, con los gatillos L y R puedo navegar en la parte de arriba y en lugar de poner una lista, puedo poner la clase de videojuego. Muy bien, vamos a escoger hoy Super Nintendo, Super Famicom. Vamos a ingresar con el botón A, de hecho lo muestra aquí la pantalla. Vamos a ingresar con el botón A y vamos a jugar Super Mario World, uno de los más famosos. De igual manera lo seleccionamos con A. y está cargando. Vamos a esperar que cargue unos instantes. ¡Oh, sí! ¡Qué bonitos recuerdos, ¿no? Ok, vamos a iniciar con Select. Perdóname, vamos a iniciar con Start. Iniciamos, Jugador 1, comenzamos a jugar. ¿Qué tal las carretadas de Nostalgia? Muy bien. Vamos a jugar aquí. ¡Oh, guau! Muy bien. En cualquier momento de tu juego, para volver al menú principal, basta presionar al mismo tiempo Select y Start y te va a desplegar este menú. Podemos ver, seguir jugando, reiniciar, si te mataron y ya no quieres jugar ese nivel o lo que quieras. Y hasta abajo dice Quit Game. ¿Qué quiere decir eso? Salir del juego. Y como todo lo funcionamos con A, presionamos el botón A y nos va a sacar a la pantalla principal. Así que ya sabes cómo regresar al menú principal sin tener que desconectar tu consola. Ya sabes cómo volver al menú principal estando en medio de cualquier juego. Espero te haya sido muy útil. Nos vemos en la próxima.